Un poema, una letra, una oración Unos labios milagrosos que destilan la canción Una mirada en cielo, dando gracias al Creador Por tu fe y puro amor Una canción que amas, nace del corazón Que aquel que Cristo ha puesto su esperanza Que levanta su alma y su canción Al Creador, quien lo formó Una canción que amas, nace del corazón Que aquel que Cristo ha puesto su esperanza Que levanta su alma y su canción Al Creador, quien lo formó Las veces en la vida hay tristeza y dolor No sabemos dónde ir, qué hacer o qué decir Mira Dios en oración, que te llene el corazón Y tendrás una canción como yo experimenté Una canción que amas, nace del corazón Que aquel que Cristo ha puesto su esperanza Y al cantar, que levanta su alma y su canción Al Creador, quien lo formó Al Creador, quien lo formó Al Creador, quien lo formó Una canción que amas, nace del corazón Al Creador, quien lo formó Al Creador, quien lo formó Al Creador, quien lo formó